Y bajamos las movidas para entonar la canción No faltan vacías, nos cambiamos de estación No sé por qué sonríes, si esta no es la ocasión Son las diez de la mañana, me llevo tarde al trabajo No me digas que no, que la noche se acaba Todavía no tengo sueños, aún me queda aliento No me digas que no, que esta noche se acabó Todavía me queda aliento, aún no tengo sueños No me digas que no, que la noche se acabó Todavía no tengo sueños, aún me queda aliento No me digas que no, que la noche se acaba No me digas que no, que la noche se acabó Todavía no tengo sueños, aún me queda aliento Gracias.